Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol Menos la luz del sol Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas Dale el áurea misma de tu sexo Todas las hojas son del viento Ya que las mueve hasta en la muerte Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol Todas las hojas son del viento Todas las hojas son del viento Todas las hojas son del viento